Cada año cuando entramos al Día de Kipur, comenzamos la tefilá con Kal Nidrei. Nos llenamos de emoción cuando sacamos el Sefer Torah y el Hazán empieza a cantar lentamente ese rezo tan especial. Pero ¿qué tiene de especial el Kal Nidrei? No es una bendición, ni siquiera tiene el nombre de Dios, y si lo traducimos del arameo, es una simple anulación de promesas que muchos ya le hicimos esa misma mañana, víspera de Kipur. Entonces, ¿por qué nos llega ese sentimiento tan elevado cuando escuchamos esas palabras? El Kal Nidrei es una pregaria muy antigua para anular todos los juramentos y cosas negativas que salieron de nuestra boca, ya que en el Día de Kipur rezamos todo el día y le pedimos a Dios que nos perdone y cumpla todo lo que le pedimos. Y si nosotros no cumplimos con lo que prometimos, Dios actúa de la misma manera, Bar Minan. El Zohar HaKadosh escribe sobre el Kal Nidrei que tiene la fuerza de anular todos los decretos que están en el cielo. Decretos que son como promesas y juramentos contra la persona en particular y contra el Galut de Am Israel en general. Si nos fijamos bien, el Kal Nidrei no es como una anulación de promesas normal que hacemos frente a un Bedín de 3 o 10 personas, sino lo decimos todos juntos. Todos dicen y todos anulan, ya que antes de comenzar el rezo de Kipur purificamos nuestra boca y nos unimos todos sin diferencias. Invitamos a los avarianim, a todos aquellos que están lejos de la Torah y de Hashem, para que vengan a rezar con nosotros. Esa es la potencia y el sentimiento que tiene ese rezo, ya que en muchas ocasiones en la historia los judíos estaban forzados a declarar su lealtad a diferentes religiones. Con el Kal Nidrei uno anula todo lo que dijo obligadamente y sin intención contra la voluntad de Hashem y muestra su limpio y puro corazón. Aquí escuchamos con ganas de cambiar. Hasta el siguiente video. ¡Gracias!